Buenas tardes, días, noches, depende de donde me escuchen y cuando sea que lo haga Mi nombre es Gerard Duh, bienvenidos a Outlast 2 Estamos buscando a Lynn y adentro de un barril Pretendí que rimara Pero no funcionó mucho Ni siquiera sé cómo explicar en qué estoy Por ejemplo, cuando jugaba Hollow Knight podía decir estoy en el Coliseo de los Tontos Cuando estaba en Shadow Espera, espera, espera Este era el único camino Ay, juego, no me hagas otra vez esto Tal vez no A este juego le gusta que uno se arrastre Pero no, sí, qué pedo Todo callado Este Como lo he dicho un trillón de veces es buen juego Pero No sé cómo explicar dónde voy O no sé explicar O ubicar Ahora sí que A las personas Para que fuera como de Ah, ok, tienes que hacer esto y esto y esto No tengo idea de qué tengo que hacer, por cierto Que cheque A ver Abramos Ay, soy un ridículo Con Dude Todo en este pueblo quiere asesinarte Tienes que ser más Callado Oh Vean esto Vean esto que te hace el juego Cierrate, ciérrate, ciérrate Ok, esta es mi casa ahora Tendré una vida próspera Tengo un sombrero Un refri Posiblemente vacío O lleno de gusanos Los vecinos no son agradables Pero Peor es nada, ¿no? Tengo que salir para allá, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ah, el baño Primero un trago De mi tecito De té Para que me dé poder Es que he estado muy tranquilo este juego En los últimos Minutos que lo he estado jugando Estoy seguro Que eso me lo va a cobrar ¡No! Estoy seguro que el Único redneck Buena onda Que me iba a ayudar Ya valió queso Así que estoy seguro Que ya no va a haber más gente amigable Entonces eso hace que me ponga más tenso Dios mío La escucho al lado de mí Vamos a escondernos a la gato Ok Juro que la escucho al lado de mí Y no la veo ni siquiera ¿No estará en el techo? Se escucha al lado de mí ¡Qué pedo! Ok, ok Acabo de ver el cuerpo en el pizza Alguno de ellos se tiene que despertar No sería un juego de miedo Si no pasara eso ¿Me escondo por tradición? Bueno, está bien Vamos a escondernos por tradición ¡Ah! ¡Qué sabloso! Siento seguro e invencible Ahora asustado Go through Dios mío ¿Eso fue bueno? ¿Eso fue bueno? ¿Eso fue bueno? ¿Eso fue bueno? A alguien no le funcionó la escondida ¿Por qué estoy metiéndome a toda la maldita casa? Suavecito Suavecito Súper Lo más suavecito que has hecho en toda tu vida Y silencioso No hagas eso, Cornel Como dije No me acuerdo en qué video Ustedes no serían más callados No serían más No, se trató de barrigar No serían más discretos No, no Tratarían como literalmente De rodear absolutamente todo Este güey no Vamos a meternos a la puerta A la puerta Al pue... Al pueblo lleno de personas Que me quieren matar Sí, suena inteligente Es como de... No vea ni madres Al chile Cerre los ojos Luego no sé si soy yo Puede ser el juego Alguno de estos perros va a revivir Estoy segurísimo La otra vez no lo previne Y no sé si le causé pedos a alguien Dios mío, la siento acá al lado A la morra A la morra Oh ¿Qué? 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 Me paniqué Me paniqué Me paniqué No sé si pasó algo ¿Valeó la pena? Esa estupidez que hice Chín, tengo que ir al baño Posiblemente entonces Sea una playthrough Una playthrough muy corta Porque no me voy a arriesgar A estar jugando Un juego de miedo Y tener ganas De ir al baño Voy a entrar a tu casa Si no te Molesta Ok Ok Ok, sí Sí, sí, sí Ahora estoy Técnicamente Haciendo esto Técnicamente Tendría todo el derecho De defenderse la señora Así que Lo que sea que pase A partir de ahorita Es totalmente mi culpa Escuchó a alguien gritarme ¿No? ¿O ya estoy alucinando? Así no funciona El sonido del juego Pero bueno Entiendo que quieres espantarme Con Batería, batería, batería Batería Creo que ese es el cuarto Más bonito que he visto En todo este juego ¿Entró? ¿Entró? Ok Algo, ya sé Estás alargando el tiempo Para no jugar Pero Ese es el cuarto Me imagino que de los niños ¿No? ¿Le pondrían candado De estos Que se cierran Desde adentro Al cuarto De sus hijos No sería Contraproduciente Y pueden decirme Ah, es que están altos Está alto el seguro Sí, pero Aquí tiene un banco Y pues Al parecer Tenían varios Entonces Que se pusieran En los hombros De El otro Algo malo va a pasar No, espérate Pues era una familiota Estoy Escondiendo En absolutamente Todo ¿Qué onda? Este juego Está muy relajado O sea Ya sé Que me estaba Quejando De Que no dejaba Que disfrutarlo Pero al mismo tiempo Es como un poco extraño ¿No? Como que siento Que a partir De los próximos Veinte minutos Se va a poner perro ¿Cuánto van a que Cuando salga? Tengo que ir para allá Me imagino ¿No? O para Sí, para esa caso Para esta Allá Más río No pude haber hecho Estoy seguro Que ahorita Que salga Me va a cortear Lo que quieran Así ha puesto No sé Un peso A cada uno De los que me vea Que ahorita Que abra la puerta Voy a empezar A cortear Creo que me tardo demasiado Porque ya se está Repitiendo el diálogo Y sí, sí Les debo A que sea Que me vean Un pesito Un pesito Hájeme que YouTube Sea como Tan intenso Con lo de la sangre Móvete Móvete Yo me escapo De a de veras No me ando con mamadas Ok, bueno Ahora sabemos Que hay alguien afuera Ok, ok En serio Me estoy haciendo Del baño Me parece que le tengo Confianza a la doña Ni siquiera La volte a ver Ahí está Y si Al chile Me rifo Y salgo corriendo Hay más de uno En serio Quiero salir ¿Por qué no puedo salir? ¿Y ahora? ¿Vieron eso? Como que me Así decía Lástima que YouTube es tan delicado Con lo de la sangre Porque esto Sería una thumbnail Perfecta Outlast El único juego Donde el añadimiento El allanamiento De morada Es Un requisito Algo malo va a pasar Dios mío Algo malo va a pasar ¿Qué onda? No, ni madre Aunque ahí hubiera Una fila de Ay, qué Poca madre Agárrala Con cuidado Bueno Es Está perturbante Ya voy Vi una luz Hasta dejé de respirar Bueno Terminamos el video Adentro del closet Como mi vida Este Tengo que ir al baño Dios mío Este Espero Estén Pasando bien La estén pasando Lo mejor posible Cuídense mucho Seguiremos Un muy buen rato Si me gusta el juego El problema es De que sí Pues sí Sí Se te pone tenso Pásenlo lo mejor posible Cuídense mucho Los Quiero a todos Adiós